Buenas, forzudos, forzudas. Empezamos con esta serie de vídeos dedicados al hombre más fuerte del mundo y en especial a los resultados. Han empezado la fase de grupos, ya han terminado la prueba número uno, que son las Webster Stones, muy parecidas a las Dini Stones. Os recuerdo que yo estoy ahora en Myrtle Beach, donde se celebra el hombre más fuerte del mundo y os traigo toda la información de primera mano. Así es que no busquéis más porque estáis en el sitio correcto para tener toda la información del hombre más fuerte del mundo de 2024 y en español, en el único sitio. Como ya os he dicho, ha acabado ya la prueba número uno, las Webster Stones y del grupo número uno las ha ganado Eddie Williams, seguido de Luke Stallman. Tercero, Kevin Feires. Cuarto, Tristan Moaz. Quinto, Trey Mitchell. Y sexto, Oscar Ciolkowski. En este grupo, Eddie Williams era el favorito de ganar esta prueba. Recuerdo que tiene el récord del mundo de las Dini Stones y era muy probable que ganase estas Webster Stones, ya os digo, muy parecidas las dos. Luke Stallman se coloca segundo y Kevin Feires, bueno, está ahí tercero. Trey Mitchell no lo he visto tan bien como esperaba. Ya os digo, es muy pronto para decir exactamente cómo están los atletas, pero bueno, de momento, en esta prueba, el grupo número uno encabeza Eddie Williams. En el grupo número dos, el favorito de este año, Mitchell Hooper, también gana estas Webster Stones. Empatado a puntos con Foczu, otro de los favoritos para este grupo. La verdad es que creo yo que Mitchell Hooper podía más. Simplemente ha llegado a la línea de meta, ha esperado a que llegase Otrecht Foczu, a ver qué hacía, si seguía o no seguía. Foczu se ha quedado, Mitchell ha decidido no forzar, recuerdo es la fase de grupos, bien visto también por Mitchell Hooper. Han empatado en estas Webster Stones. Y tercero, Austin Andre. Sigue Spencer Remy, Gavin Bilton, que ha quedado quinto, y cierra Nicolas Scambi, que queda sexto. Así es que en el grupo número dos, encabeza Mitchell Hooper y Ondrej Foczu. Grupo número tres, Adam Bishop, que da primero, Aebas Maudelis segundo, Matthew Rack tercero, Thomas Evans cuarto, quinto Rob Kearney y sexto Pa O'Dwyer. Bueno, hay muchos que dicen que Adam Bishop es el favorito de este grupo. Así es que, bueno, de momento empieza ganando estas Webster Stones, seguido de Aebas Maudelis, que yo dije que podría ganar el grupo junto con Matthew Rack, que aquí ha quedado tercero. Vamos a ver qué tal se desarrolla este grupo después de más pruebas. Sea como sea, encabeza el grupo número tres, Adam Bishop y Aebas Maudelis. Grupo número cuatro, un grupo muy complicado, porque hay grandes strongmans. Tenemos a Evan Singleton, que ha quedado primero. Marcus Crowder ha quedado segundo. Tercero, Raúl Nohela. Cuarto, Pablo Cordillaca. Quinto, Kane Francis. Y sexto, Evans Nana. En este grupo, yo aposté por Evan Singleton. Lo ha hecho muy bien. De hecho, queda primero de este grupo. Se ha colado segundo puesto Marcus Crowder. Yo no pensaba que podría colarse ahí, pero ahí está segundo. Y Pablo Cordillaca, que el año pasado en la fase de grupos lo hizo francamente bien, arranca este WSM quedando cuarto. Así es que vamos a ver qué tal se desarrolla este grupo después de más pruebas. Ya os digo, es la primera prueba, toma de contacto de los atletas y la competición. Así es que prácticamente no hay muchas cosas que leer aquí. El grupo número cinco, encabeza Jacob Schoenwinkel, que ha ganado estas Webster Stots. El año pasado ya empezó bien. Creo recordar que la fase de grupos lo hizo muy bien y se lesionó Jacob Schoenwinkel y no pudo en la final participar. Pero bueno, sea como sea, Jacob Schoenwinkel es una buena apuesta de este grupo. Segundo, Tom Stolman, uno de los favoritos para ganar este grupo también. Tercero, Wesley Derwinski. Cuarto, Nathan Goldtree. Quinto, Adam Trouskowski. Y sexto, Bobby Thompson, que también es uno de los favoritos de este grupo, pero hace unas cuantas competiciones que no está muy bien. Así es que vamos a ver qué tal le va a Bobby Thompson a lo largo de esta fase de grupos. Como apunte, os diré que el campeón absoluto de esta prueba ha sido Eddie Williams, que ha hecho exactamente 46,45 metros. Por detrás ha quedado Mitchell Hooper con 40 metros. Y también ha hecho 40 metros Odrej Foccu. Y Evan Singleton ha hecho lo respectivo en su grupo, también haciendo 40 metros. Este ha sido el resumen de esta primera prueba del hombre más fuerte del mundo. Fortudos, fortudas, no olvidéis darle a like, suscribiros para más información de primera mano y nos vemos en siguientes vídeos. Fortudos, fortudas, salud y feliz.